¿Qué hace la hija de Maximiliano primero con el hijo de un mecánico de quinta? A ver, a ver, a ver, a ver, pues, Maximiliano, deja las ofensas conmigo, sí. Mejor dicho, y hablando de series de teleancio, que hoy es el final de la cuadra. Me tiene aburrido eso. ¿Por qué se va a acabar? Porque estaba tan feliz, ha ido viendo la cuadra. Pero a ver, era un parche cada ocho días. No, eso es buenísimo. Llegaba los martes y yo era así, me encantó la serie. Y uno de los intérpretes o de los personajes que más amores y, bueno, poquitos odios causó en la cuadra fue Tyron. Por eso es que a esta hora de la mañana tenemos a Juan con nosotros, Lady. Porque, mejor dicho, Tyron, bueno, Tyron que era el personaje, Juan, gracias por acompañarnos. Juan Manuel Restrepo, actor. Actorazo. Que nos acompaña hoy y que nos va a hablar, no solamente de la serie que tenemos en Teleantioquia, sino también de su recorrido y de sus aventuras en pañales, que ha hecho varias cosas a pesar de su corta edad. Lady dice en pañales porque ya Lady tiene un poquito más de tiempo. Bueno, no. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Escribir. Muy contento hasta acá. Bienvenido. Eh, María, uno llega a Teleantioquia y eso es saludos por aquí. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenos días. Qué bueno, amigos. Muy contento. Tiene que llevar pañito húmedo para que quite todos los picos que le dieron. Sí. No los quite. Juan, va a contarnos de la serie. Contarnos todo. De tal, don. Pero la ventaja es que te lo puedo seguir viendo. Completamente. Bueno, nada. Es una historia muy linda. Es un amor. Son muchos problemas. Es la idiosincrasia paisa. Se llama la cuadra. ¿Qué es la cuadra? Es la cuadra paisa que se repite en cualquier pueblito de Antioquia. Ya están los barrios. Hasta en los barrios. La ciudad. Donde grabaron era la cuadra, la cuadra total. Era en Vigado. Fue la reunión y el producto de una investigación por parte de directores, equipo de producción, productoras, fotógrafos, que encontraron la locación perfecta, el elenco para mí idóneo, perfecto y una historia muy bonita. ¿Cómo llegas vos, Juan? Porque vos venías como de una serie de procesos a nivel profesional. Actoral. Actoral. Pues obviamente tenías como direccionada tu mirada hacia una propuesta, pero pues esa propuesta no sale y cuando no sale, de pronto tú dices, Juelita, Dios mío, no me salió eso. Pero llega la cuadra, ¿cómo es su llegada? Ay, sí, el elenco y a ese personaje de Tyron que es fantasmagórico, como decimos nosotros. Bueno, sí fue fantasmagórico al inicio porque es una propuesta muy distinta. Hay dos personajes que nunca se ven. Hay dos personajes que son las cámaras, que son las chismosas de nuestra historia. Ellas se encargan de ver todo lo que está pasando y contarle a todos los vecinos los chismes. Entonces, por ese aspecto fue un poco complicado entender. La dinámica. Ahora que vemos el producto completo, ahora vemos la representación de la idea de nuestro director que fue impecable. Entonces, bueno, la llegada fue muy bonita, un elenco diferente. Finalmente, me sentía en casa, la locación, los vecinos, fue estar en la cuadra, fue volverse parte de ese lugar y nos complementamos, complementamos, aprendimos, nos enseñaron. Esos son los procesos, así es. Juan, vení. ¿Cuántos años tenés vos? ¿Quieres una respuesta corta o una respuesta? No, no. ¿Cuántos años tenés? Porque yo sé que a ti no te da pena decir. Yo tengo los años que me quedan por vivir. ¡Eh! 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 De los años que ya viviste. Exactamente. Tú empezaste modelando. Sí, señora. Hablemos un poquito también como de esa faceta de modelo. ¿Cuándo empezó? Bueno, todo empezó, por lo que están viendo ahí atrás, empezó con Stock Models. Yo estaba en once, en mi colegio, el Liceo Francisco Rastefo Molina de Envigado, y estaba pasando por una etapa bastante llena de cosas, de mi mamá, mi papá, situaciones complejas económicas, de salud. Y bueno, decidí emprender con una microempresa. Aparte, pues me dijeron, ve, vos pareces modelo. En esa época yo no tenía ni idea, ni tenía en mi cabeza que tenía pues como un aspecto que pudiera servir para eso. Siempre me sentí eso. No, lindo y lindo. Exacto. Me dijeron eso. Tiene muy buena estatura, tiene unos ojotes hermosos. Lo que pasa es que a mí me gusta manejar un perfil... Bajo. Normal. Tranquilo. Sí, tranquilo. Y nunca pensé, resulta que me ofrecieron trabajar con Stock Models, empecé a trabajar con ellos, empecé con una marca que se llama Matelsa, que es aquí muy paisa, es muy bacana. Y bueno, lentamente fui evolucionando en el modelaje, luego pasé a hacer comerciales de televisión y me empecé a encaminar en eso. Paralelo empecé a estudiar mercadeo. Bacán. Me bandeaba con el mercadeo y con el modelaje y empecé a entender que no solamente los productos son marcas, sino que uno también es una marca personal. No solo los actores, no solo los futbolistas, los médicos, los abogados, los presentadores, los camarógrafos, son una marca personal y todo el tiempo estamos vendiendo nuestros valores. Entonces empecé a sacarle provecho a mi imagen de la mejor manera, siempre con los pies en la tierra, por ahora intento tenerlos todavía y la idea es seguirlos teniendo. Y bueno, se me presentó la oportunidad de presentar casting para televisión. Y aquí estás. Y cantás también. ¿Te gusta la música? Te gusta la música. Me encanta la música, sí. Entonces cantás, actúas, estudias mercadeo. Es modelo, ya no estás modelando tanto. Es muy artista. Bueno, digamos que intentamos ser íntegros. Este muchacho se puede modelar hasta cuando le dé la gana. ¿Por qué te lo imaginas sin cuento lo bonito que va a ser? Pero cantá pues algo. A ver. ¿Qué te gusta cantar? Álvaro ahí. Alejandro Sanz nos dijeron que te gustaba mucho. Sí. Que no te besé en el alma cuando aún no podía. ¿Por qué no te abracé la vida cuando la tenía? Yo que no me daba cuenta cuánto te dolía. Yo que no sabía el daño que me hacías. Eso. La he dedicado mucho, Juan. Sí. Vamos a ponerle karaoke. Tus redes sociales. Redes sociales. Para que la gente te siga. Arroba Juan Marpo. Juanma RPO. Ahí va a salir también en las pantallas. Invita a la gente para que no se pierda el final de la cuadra ahorita por la noche. Nada. Si ustedes quieren ver una novela nueva, una serie bonita, entretenida, cada capítulo con una historia diferente y con unos personajes muy cómicos, no se pierdan hoy la cuadra. Por Telia Antioquia. ¡Te ve muy grande! Señores, ya saben, la cuadra y después la casa de colores. Nos vamos a despedir con este gran actor en karaoke, que es lo que a él le gusta. Feliz Marte Ley, dice, acabó. Gracias, acabó este grau. Ley, dice, háganle el dúo ahí si quiere. A ver, si me la doy, suéltela. ¡Chau! Cantando Juan. Dulce Hogar ya viene. Ah, esta sí es una típica. Corazón. ¿Cómo es? Leydy, quieres a perder a ningún destino y sin ningún, ¿por qué? La cantante es Leydy. Leydy, apóyanos. Coros. A ver. Ah, no. No sé qué corazón quiero ver. Así se tiró, mero detalle, con mil y mil. Le agarracó su moto y se fue a mil. ¿Quién me está amenazando? No. Ya, 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 ya. Ay, muchachos, siquiera llegaron, él está muy grave. Yo no sé qué voy a hacer. Pues no habría nada que hacer, después de la muerte no hay nada que hacer. Venga, dígame cómo está, por favor. ¿Él está muerto? Eso fue que pasó a mejor vida. No. Eso toca ir a tomar tinto de cuenta de él. Nueve días. A novenario. No. 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 Gracias.